Pues buenas tardes a todos, soy Trax, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar del mod que se acaba de lanzar, se llama Tales of Ireland, hicimos ya un teaser, un vídeo hablando de la semana pasada, es un mod que pesa 2 gigas y básicamente consiste en reconvertir todo el mapa de Crusader Kings 3 en Irlanda a lo bestia. Y a lo bestia me refiero a que hay más de mil condados, o sea es una absoluta barbaridad la cantidad de territorio que tiene Irlanda y además es como una versión fantástica del mismo, en plan tiene su propio lore, tiene edificios propios, nuevos modelos de unidades y de ropajes, en fin que es una absoluta locura. Entonces la forma un poco de celebrar el lanzamiento de este mod Tantocho, del que ahora vamos a dar algunos detalles extra, va a ser la convocatoria, la creación de una especie de torneo, que va a ser los siguientes días. Va a ser el fin de semana del 24 y del 25 de abril, básicamente serán 3 horas durante el sábado y 3 horas durante el domingo, de 6 a 9 de la noche o de 5 a 8 de la tarde aproximadamente, ya lo confirmaremos en el Discord. La idea de esto es meter en Irlanda todos los jugadores que podamos y básicamente el que acabe teniendo mayor cantidad de territorio pues ganará el torneo, será el emperador, el rey o la reina de Irlanda y con ese título pues ya veremos qué tipo de recompensa. Ahí vamos a intentar dar algún tipo de recompensa pero eso ya lo veremos, ¿no? Entonces es un mod curioso que se lo han currado bastante, en plan tiene, como digo, bastantes elementos propios, de hecho está la figura del Alto Rey. Incluso hay un sistema de magia, hay nuevos estilos de vida, hay nuevos sistemas de desarrollo y tal, o sea que queremos dar un poco de tiempo para que la gente practique con el mod y tal porque no es sencillo. Bueno, como veis hay nuevos edificios por aquí, ¿no? Y hay nuevas cositas, como podéis ir apreciando. Entonces, como queremos que la gente se adapte a este mod y que no sea todo full estampado, que también puede pasar, vamos, ¿por qué no? Tengo el juego muteado ahora que me acuerdo, por lo del Cruiser Kings, por lo del Señor de los Anillos. Bueno, como no queremos que la gente se estampe directamente el día del evento, los días del evento, pues vamos a dar la opción de que practiquéis y probéis el mod antes de hacerlo, ¿no? Hacerlo yo que es el fin de semana más próximo sería un poco loco. Entonces la idea es básicamente, según entre la gente, escogerá el país y es un battle royale, chicos, todos contra todos. Por supuesto, no se podrá asesinar directamente a otras personas. La idea es habilitar la posibilidad de que creéis vuestro personaje pero con algunas restricciones. Todo esto lo vamos a ir concretando los siguientes días cuando salgan las reglas, que lo vamos a intentar sacar antes del miércoles, si todo va bien. Y poquito más. Entonces, me dios al Discord para apuntaros, sacaré más detalles en un vídeo la semana que viene, pero eso para que vayáis guardando un poco las fechas y practicando con el mod, que es una absoluta barbaridad. También hay nuevos sistemas de desarrollo y tal, en plan, tiene como mucho más impacto el tema del desarrollo, que es esto, ya veis que empieza en 42. Es una locura, entonces, echarle un vistazo al mod, chicos, va a ser algo muy loco. Creo que va a ser un evento muy, muy guapo para hacer de la comunidad española. La idea es que se apunten todos los jugadores posibles, que haya la mayor cantidad posible de influencers que quieran venir y gente a pasárselo bien. El objetivo no es ganar, el objetivo es entrar todos aquí los que podamos, echarnos unas richas, estamparnos, perder lo que haga falta, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Creo que va a ser, creo que es lo suyo, creo que va a ser bastante divertido, es que es jodidamente grande Irlanda. No sé cuántos condados independientes hay el que comience la partida, pero supongo que hay suficientes, o sea, no sé cuántos podres podemos llegar a juntar. Y eso como hacer algo guay, celebrar un poco Crusader Kings 3, lo único que necesitáis para presentaros a este Battle Royale es precisamente tener Crusader Kings 3. Creo que ni siquiera necesitáis tenerlo en Steam, o sea, con tenerlo en, con tenerlo en, con tenerlo de alguna manera, ¿vale? Yo que sé, la Microsoft Store, etc. Pues ya podéis uniros y jugar. Y bueno, que es un, que es un mod que ha habido bastante trabajo detrás. Habrá que ver qué tal se da todo, ¿no? Que probablemente no, no sea sencillo jugar. Y bueno, a ver qué acaba saliendo de todo esto. A ver si os mola la idea, poquito más que decir, chicos. Espero que os guste el plan. Y nos vemos en los próximos días con más información. Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.